Estamos por ahí en la recta final del inicio de pretemporada. La idea es el 22, 23 de julio empezar la pretemporada. El torneo empezaría el 1 de septiembre, o sea que estamos por ahí en pleno armado del plantel para la próxima temporada. Y bueno, tratando por ahí de ver qué es lo que hace falta, qué es lo que tenemos, en qué vamos a gastar, y tratar de ser por ahí un poco cautos con ese tema. Tratar de no gastar por ahí más de lo que tenemos. Y bueno, una vez que armemos el plantel, ahí seguramente vamos a definir el plantel del equipo, y bueno, ahí nos plantearemos los objetivos que sin duda que van a ser estar ahí arriba y tratar de pelear el ascenso. Bueno, han buscado o han mantenido la continuidad, digamos, en la deligencia de director técnico, me refiero, siguen apostando a lo de Sandro. También la idea es apostar un poco, o seguir apostando fuerte por el tema de juveniles, porque sabemos que es un momento complicado para traer jugadores de nombre o de la categoría, como se dice. Pero no les ha ido tan mal tampoco en cuanto a los chicos, sino que faltó un poquito el torneo pasado, ahora que seguramente la idea es reforzar esta cuestión. Sí, sí, bueno, el cuerpo técnico va a seguir el mismo. La idea es siempre la misma, por ahí, de tratar de usar la mayor cantidad de chicos por ahí locales o de la zona e incorporar por ahí lo menos posible con gente que sea necesaria, que venga a sumar y que venga a marcar una diferencia, ¿no? Tratar de, como te dije, de ser cautos con lo que vamos a traer, con lo que se va a incorporar. Y a eso sumarle los chicos que están y, obviamente, alguno acá de la zona o de las ligas por ahí, de acá de la provincia, a tratar de incorporarlo para que todos podamos hacer un buen conjunto entre jugadores, cuerpo técnico, dirigente, y podamos tratar de estar todos juntos y tratar de empujar esto para adelante, ¿no? Y la idea es, como te dije anteriormente, tratar de pelear ahí arriba, de estar entre los primeros y, obviamente, pelear un ascenso al Nacional Veno.